Percio Maldonado Sánchez nació un 26 de abril en Santiago de los Caballeros. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y Derecho en la Universidad Interamericana. Cofundador de la editorial El Nuevo Diario y del periódico El Nuevo Diario en el 1981. Además de dirigir esos medios y presidir la Asociación Dominicana de Diarios, Maldonado también es presidente de la Federación Dominicana de Tenis y presidente de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe. Saludo. Fabio. Mi saludo. Un placer tenerlo por acá. Percio Maldonado. Gracias por la visita. Bueno, hablar de tenis. Hoy vamos, pero vamos de tenis. Vamos, hablar de tenis. Pues siéntate por favor. De verdad que gracias por atendernos y sacarnos de este tiempo, compartir con nosotros estas experiencias y hablar de un deporte pasional. Porque hablar de tenis es hablar de pasión. Así es. Es involucrar todos los sentidos en una sola actividad. Así es. Bueno, yo tengo que agradecerte tanto a ti como al equipo que le presten atención a este deporte. Que creemos, y parte de lo que hemos estado haciendo ya en el plan quinquenal que estamos desarrollando, ya este es el segundo o tercer plan quinquenal, para hacer del tenis uno de los deportes más importantes de la República Dominicana. Bueno, es un deporte que mucha gente lo ve como individual, pero son demasiados elementos los que se conjugan para poder practicar el tenis. Bueno, de hecho el tenis es esencialmente individual, porque lo que más se permite son los, digamos, el doble, que serían dos, pero el esfuerzo que hacen los tenistas es individual. Por tanto, por eso es un deporte muy agotador físicamente, mentalmente, y digamos, todo lo que ocurra en la cancha depende básicamente del jugador, del que está luchando, que está batallando. Aquí hay que aprender a pelear cansado, aquí hay que aprender a, digamos, a darte cuenta que a veces mentalmente tú estás agotado, pero tienes que pensar que el otro puede estar peor que tú, para entregar a veces hasta el cuero para ganar un partido. Pero el otro tema que tiene el tenis es la idea de que es un deporte de élite. Y no es una cosa solo en República Dominicana, es una cosa mundial, que yo creo que viene un poco por el escenario donde se juega el tenis. Es decir, el tenis se juega normalmente en clubes, y normalmente los clubes son de socios, son de cierta élite, por eso tiene esa imagen. Pero si uno se pone a ver la historia de los grandes tenistas en el mundo, ninguno son de origen ricos, son gente de clase media, muchachos de clase baja, de media. Igual aquí. Igual aquí en República Dominicana. Aquí la experiencia que tenemos, los más destacados, Víctor Estrella, quien más... Sí, sí, son muchachos. El alto ranking que ha tenido. Claro, son... Ha sido, fue un bolero, muchachos que se desarrolló en la cancha. Son muchachos que si tú no lo ayudas no pueden avanzar todos ellos. Y la generación que vamos teniendo, nueva, que es mucha y es buena, son muchachos también de clase media ahora. Incluso muchos boleritos, que a veces... Yo me encontré con un poco de prejuicio cuando entré, que me decían, no, que los boleritos... Yo les digo, no, porque yo no hago tenis para boleros. Yo hago tenis para gente que tiene talento. El bolero tiene un talento a veces... Tiene un tigeraje natural, útil, que él lo cultiva en cancha por la cantidad de horas que tiene en cancha. Y el tigeraje útil es eso, que él se pasa jugando con sus amiguitos, y tira la raqueta y le da la vuelta a la raqueta. Y al final, él lo que desarrolla son unas habilidades particulares que luego las usa en cancha cuando él tiene que solucionar sus temas. Realmente nosotros estamos en el éxtasis todavía de lo que ha sido el trabajo o el gran desarrollo de Víctor Estrella al verlos en canchas ya en escenarios de primera. Primera tenista nuestro que logra llegar y participar en esos grandes eventos. Pero al uno ver que ya sigue Roberto Cid, el Bebo Hernández, o sea, estamos encaminándonos a una gran oferta y a una gran oportunidad de ver y tener grandes tenistas. Las bases, ¿cómo están ahora mismo? ¿Cómo están esas canchas con la generación que viene subiendo? ¿Cuál es la visión que se está teniendo? Y realmente la federación, ¿hacia dónde está encaminando este desarrollo? Bueno, sabes que cuando yo inicié esto, una vez en una reunión de entrenadores y de asuntos, yo le dije a ellos, voy a trabajar para un número uno del mundo. Obviamente todo el mundo abrió los ojos e hizo muchas expectativas. Le dije, yo no sé quién va a estar dirigiendo la federación en el momento que eso ocurra, pero quiero sentar la base para que eso ocurra. Nadie forma un atleta de la noche a la mañana. Estos son procesos largos, pacientes, e incluso en esto uno no forma un atleta, uno forma personas. Y si esas personas salen atletas, bendecidos sean. Por tanto, de los 100, 200, 1000 niños que tú practicas, tú lo ves a veces con unos talentos extraordinarios, a los 15 años te dicen que no quieren más. Y no hay manera de meter a un muchacho si no tiene esa pasión, esa cancha que lo llaman, que tú lo puedes hacer. Puedes jugar tenis para divertirse, pero hacer un atleta con el rigor, la disciplina, el trabajo, la consistencia, eso solo requiere cuando ese jugador se preña de pasión. Tiene hambre. Sí, eso lo iba a decir. Cuando uno habla del hambre... Cuando yo llegué a la federación, Víctor tenía 26 años, 27, es decir, casi la edad de los tenistas retirarse en esa época. Y no es porque un hombre de 26 años, 27, no tenga fuerza, no tenga energía. Lo que pasa es que en el tenis, quien ha tenido éxito en esa edad, ya está cansado de viajar, de ganar, de levantar trofeos, tiene dinero y ya posiblemente lo que quiere es una familia pasar a otra vida. Víctor tenía en cambio el hambre porque no había tenido la oportunidad de hacerlo. Yo creo que quizás se conjugaron factores distintos, pero el país en sentido general no tenía una visión de mirar hacia afuera. Yo creo que me tocó, tuve la suerte de tocarme un poco un momento en que pudimos decirle a la gente, es afuera, es hacia afuera que tenemos que mirar. El tenis tiene que salir a buscar. Yo recuerdo con mi primera conversación con Víctor, yo estaba jugando tenis en la bocha y de pronto lo veo que él viene y recuerdo que estuvimos conversando en un pasillo y él tenía en ese momento una novia colombiana, lo dije en colombiana. Y yo le dije, oye, tiene que irte a jugar tenis porque no importa cuánto gane en Copa Davis, si no tienes ranking, no vale en el tenis y esto tenemos que salir a buscarlo. Estoy dispuesto a ayudarte, le digo. Y entonces le dije, la novia o te la lleva o la bota. Entonces él se sorprende. Y bueno, ahí terminamos un poco la conversación, él se fue y como a la semana volvemos y nos encontramos. Y me dice, mira Don Percio, me voy a jugar. Yo nunca le pregunté qué hizo con la novia. Yo no sé si la novia lo votó a él o él votó a la novia. La cuestión es que decidió hacerlo y yo, como en la federación lo teníamos focalizado a él, a Johnson, que tenía un talento extraordinario con él, pero él fue el que reaccionó positivamente. Y yo diría que él terminó dándonos más de lo que nosotros teníamos en expectativas porque lo que Vico logró desde esos 26 años a los 33, 37, bueno, todavía anda batiéndose y con una gana de jugar enorme. Fue una cosa extraordinaria. Tenemos un equipo en la federación que la hemos ido formando a nivel gerencial para montar eventos. Eso es muy importante. La República Dominicana está en capacidad de montar cualquier evento de todo lo que se monta en el mundo, de un gran slam, todo. Acabamos de montar aquí el Especial Olimpio incluso, que es un evento para niños especiales. Lo hicimos con mucha, con una experiencia extraordinaria porque yo colaboraba con estos niños, poco de lejos diría, como federación, pero en este caso nos involucramos ya directamente como federación y como sede para organizarlo conjuntamente con el gobierno, con el despacho de la Primera Dama, como parte de su política de inclusión social. Y para nosotros, primero, fue muy cómodo. Humanamente es una cosa extraordinaria. Cuando tú ves a aquellos niños, a veces con esas limitaciones, pero haciendo un esfuerzo tan grande, a veces uno llega a la conclusión y dice, ¿cómo es posible que gente con dos pies, con dos manos, buena cabeza, se quejan? Se quejan de la vida, ¿no? Y cuando tú ves esos dramas. Es una cosa que te tranca y te cambia un poco la vida. Y lo montamos ahora. Eso permitió que además el gobierno hiciera una gran inversión remodelando las instalaciones del Parque del Este, que son unas instalaciones, yo me gusta insistírselo a veces hasta las propias autoridades porque a veces el país como que no se quiere dar cuenta ni siquiera de lo que tiene. El país tiene unas instalaciones extraordinarias en la región mejor que la mayoría de los países de América. Bueno, para contarte, yo traje una vez al presidente de la Federación Suiza aquí al país y él vino y entre los recorridos que hicimos fue que yo lo llevé al parque. Cuando él entró a la cancha central, me abrió los ojos y me dijo, pero yo no tengo esto allá. Suiza es el dueño del mejor jugador de la historia. Así es, Roger Federer. Entonces, nosotros tenemos unas instalaciones fantásticas que las hemos cuidado muy bien. Y las hemos cuidado porque yo tengo la tesis de que uno solo cuida lo que usa. Y eso es como en la casa, eso es como en la oficina. Es la única de las instalaciones del Parque del Este que permanentemente mantiene actividad. Todas, todas. Nosotros tenemos actividades prácticamente todos los fines de semana. Y hay actividades diarias. Tenemos porque si no, en la Federación con eventos son las escuelas, las prácticas. Son los muchachos ahí que juegan. Pero el país sale, se mete a un evento y sale al otro y todo eso nos ha ido ayudando ahí. Ya desde un canchero, cuando es un evento, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. O sea que no es casual que nosotros tengamos ya de visita por aquí a Nova Djokovic, quien ha estado en estos días visitando la zona de Río San Juan. Y ya por segunda vez, el año pasado estuvo en esta misma fecha. A propósito que menciona Jokovic, aquí estuvo Nadal los otros días. Bueno, Nadal tiene una identidad un poco más allá, porque inclusive estuvo hasta involucrado en un proyecto turístico en el este. Él tiene aquí, bueno, yo lo conocí aquí, estuvimos juntos cuando él vino a recibir un apartamento en Nueva Romana, estuvo en el este. Aquí estuvo Agassi también en una práctica con Jim Currie. Con Jim Currie. Y después estuvieron en Casa de Campo. Pero a propósito de que menciona Jokovic, una de las cosas que quiero decirte es lo siguiente. Nosotros tenemos el proyecto de montar el Museo Dominicano del Ténis. Solo estábamos esperando reparar las instalaciones del Parque del Este, que ya se hizo, porque eso tenía muchas filtraciones de origen. Entonces, se dañaba prácticamente todo lo que tú colgabas allí, la humedad. Eso va a tener todo el redondel de la edificación, que como tú sabes, es como algo circular, que tú puedas andar todo el pasillo conociendo toda la historia del mundo, todos los números uno del mundo, todo. Y parte de los planes que tenemos es que muchos de esos números uno del mundo en algún momento decidan venir a República Dominicana a dejar instalados sus fotos como parte de ese museo. Fíjate que no lo hemos llamado ni siquiera Museo del Ténis Dominicano, sino Museo Dominicano del Ténis, para que recojan nuestras grandes historias en nuestros tenistas, pero sobre todo toda la historia del tenis mundial, la historia de Copa Davey, la historia de la Federación Internacional. Quizás lo que más piensan es en cómo colocar a un jugador en el ranking. Yo creo que estamos en el punto de seguir desarrollando jóvenes ya con esos talentos aprovechándolo y sobre todo que hay una motivación en el área del deporte. O sea, vamos a ver el caso del fútbol, que no fue un deporte tradicional nuestro y ya hoy estamos contando con jugadores dominicanos participando no solo en los grandes equipos de Europa, sino también en los equipos universitarios en los Estados Unidos. Empezó a tener un gran auge y yo creo que eso nos puede suceder con el tenis, que haya una motivación más hacia allá, independientemente del gran sacrificio, pero también el dominicano se ha ido superando. Sí, yo creo que los dominicanos tenemos unas condiciones físicas muy particulares y muy propias para el deporte y pienso que el país tiene una gran oportunidad en el deporte como marca país, como mecanismo de control social, como mecanismo de formación, de educación, sobre todo porque el deporte cualquiera que sea la disciplina tiene una cosa que es esencial, disciplina. Y yo siempre digo a los entrenadores, a los jugadores, si el tenis, que es un deporte sumamente riguroso en dos cosas, en la cortesía y en la puntualidad. Si le damos al país como tenistas esas dos cosas, estaríamos haciendo un aporte extraordinario a esta sociedad para mejorar. Porque en el tenis no se permite una agresión ni siquiera contra uno mismo, porque se entiende que es un irrespeto al público que te está mirando y al jugador con quien tú estás compitiendo. Por tanto, todo lo que se hace en el tenis como un exabruto se paga. En el caso profesional se paga con dinero o con descalificación. Bueno, y ustedes lo han visto en los grandes slides. No se tolera ninguna situación de exabruto. No importa la figura, la magnitud de la figura. Bueno, la número uno la tenis fue decalificada en el abierto de Estados Unidos en su país porque es intolerante por haber amenazado, haberle hecho seña a un árbitro de ser una amenaza verbal. Estamos hablando de la Williams. Es intolerante lo que hizo ella, Serena. Es una cosa que no se perdona, que no se tolera. Y entonces yo creo que esas son de las cosas que el tenis y el deporte aporta en el orden social. Y hay una cuestión que yo creo que los gobiernos a veces no saben valorar del todo. Desde el punto de vista de la economía, ninguna actividad atrae más personas al país que los deportes para hacer turismo. De manera que si el gobierno quiere asociar el desarrollo del turismo con grandes auges, solo tiene que ser escenario de muchos eventos deportivos. Eso es así. Y mi experiencia que he montado montones de eventos aquí en la República Dominicana es que este es un país atractivo para la gente. Y no es ni por la zona colonial, no es ni por la ni por la belleza de los Zama ni del Mar Caribe, nada de eso. La riqueza de este país es la gente. La gente es agradable, la gente es acogedora, la gente es colaboradora, la gente es simpática. Y no he conocido al primer visitante que no haya quedado contento o que no haya querido volver. Y en este caso yo creo que esos grandes eventos son los que nos van a seguir transformando como sociedad. O sea, las motivaciones se van creando y se van llevando en ese plano. Estos jóvenes que saben que en el mañana van a tener todo tipo de sacrificios como lo han tenido generaciones anteriores. para ser un buen profesional, sea académico o sea deportista, el sacrificio es lo primero. Siempre eso debe de estar presente en la formación de cada quien. Ahora, cuando se tiene ese éxito y se reconoce, pues eso es lo que hace que se multiplica. Así es. Y yo creo que nuestras canchas han tenido esa gran oportunidad de visualizar. Hemos visto los torneos de la Copa Davis que es a los que más se nos ha presentado y ahí ha llegado mucho talento y se ha desarrollado mucho talento. Mira, y posiblemente conversando, no sé si tú, la misma persona que nos están mirando, quizás lo que más piensan es en cómo colocar a un jugador en el ranking, el ranking internacional de tenis. Sí, por aquello de los grandes eventos. Pero a través del tenis nosotros tenemos cientos de muchachos que se han formado universitariamente en los Estados Unidos gracias a la disciplina y han recibido una educación que posiblemente la familia no estaría en capacidad económica de sustentarle una estadía en los Estados Unidos. Yo logré incluso un acuerdo después con la Concificio Universidad Católica de Puerto Rico para otorgarles becas a muchachos dominicanos que iban a jugar por la universidad. Tú sabes que Puerto Rico opera con el mismo sistema federal de los Estados Unidos y muchos de esos muchachos han ido ahí hombres y mujeres a estudiar becados una beca completa incluso le dan hasta un dinerito adicional para ellos manejarse le dan algunas horas de trabajo también en la propia universidad ellos mismos hacen como de entrenadores y le pagan por eso es decir que han tenido la facilidad de poder estudiar costeándose sus estudios gracias a esas becas universitarias es decir que en esto no solo hay que pensar en el tenista que puede ser número uno número dos número diez top ten sino en el apoyo personal que puede tener un muchacho una muchacha como para decir bueno terminé mi universidad gracias al tenis y estoy formado para vivir si me interesa seguir jugando tenis fantástico a nivel profesional si no jugaré tenis con mis amigos me divierto pero he hecho una carrera universitaria para poder vivir y tener con que sostenerme y en el caso nuestro siempre hemos observado que siendo Percio Maldonado un hombre de la prensa pero hemos dicho que ha pasado que el filtro de la motivación de los eventos como que le falta un poco de prensa al tenis mira mira que hay con el tenis yo creo que la digamos la crónica deportiva dominicana es muy está muy enfocada a los deportes tradicionales es decir pelota el báquet toma mucho béisbol si y me parece que que no es que no es malo porque evidentemente ese es el deporte rey de nosotros yo jugué béisbol jugué bien me gustaba apasionado dicen que nacemos con un guante y un mate de la pelota jugué bueno yo no me hice pelotero porque mi familia jugó profesionalmente también chichigo yo en olivo de manera que vengo de una familia que que tenía entusiasmo sin embargo en mi familia había una claridad siempre primero estudiar y después deporte por tanto yo creo que ese es un dilema que las familias siguen teniendo ahora es difícil que tú le digas a una familia ahora mira tu niño tiene talento yo quiero meterlo al tenis pero no puede ir a la universidad no no espérate primero el muchacho la familia tiene que tener la certeza de que el niño se está formando y es algo correcto porque tú dices bueno y si por alguna razón el muchacho se lesiona no puede seguir entonces se queda sin el tenis se queda sin la universidad pero eso se puede compartir se puede armonizar de hecho el programa Creso que es donde nosotros estamos sustentando el apoyo al grupo de profesionales que tenemos con mira al circuito olímpico una de las condiciones esenciales que tiene que estudiar y tú tal vez lo ve y piensa en Víctor Víctor es una excepción que hicimos sentado en la mesa conversando pero con una con una promesa de que Víctor por su dinámica era un trillo necesario para liderar el tenis de la República Americana y por tanto se le incluyó en el programa y mi compromiso de que orientarlo a que una vez él dejara la profesión pudiéramos orientarlo como entrenador como capitán para que se fuera formando yo mismo le dije en un momento pero no te metes en esto ahora hay que competir porque si tú metes a un jugador de su nivel de competencia de que para formarlo como entrenador le cambia la mecánica cuando tú estés decidido trabajamos con eso pero en el programa Creso todos los muchachos tienen que estar estudiando y a esos editores deportivos hay que decirles que el tenis también es una fuente si nosotros pero a propósito que tú dices lo de la cobertura de prensa nosotros nos hemos ido mucho por la parte digital por la parte de redes y tiene mucho que ver con la naturaleza de los chicos como tú sabes son muchachos los que juegan 14, 12, 16 17, 18 años y esos muchachos no leen periódicos lo que le leen en las redes por tanto tú lo encuentras en Facebook te encuentras en Instagram te encuentras en las cuentas ahí donde ellos se ven hemos creado yo estoy dirigiendo Cotec ahora que es la confederación de tenis de Centroamérica y el Caribe que incluye incluso México todos estos países hemos creado la plataforma Cotec porque yo he querido que los jugadores se sientan identificados con la región y donde quiera que un jugador de la región va esa red lo sigue tú estás jugando en África y ya se sabe con quién tú juegas cuando tú juegas hay fotos hay tu nota y la verdad es que hemos tenido un crecimiento extraordinario porque por primera vez hay alguien que se está ocupando de ello de su dinámica cotidiana y el tenis femenino ¿para cuándo? bueno es que nosotros vamos en en paralelo en paralelo todos nuestros eventos son masculino y femenino me habló que próximamente hay un evento de ahora tenemos FEPCO que es como la copa David pero de mujeres nosotros estamos en el grupo 2 de la zona americana como país y debo decir que con la FEPCO interesante pasamos primero que los hombres en el 2007 al grupo 1 a la zona americana no fue con los hombres los hombres pasamos como el 2009 al grupo 1 de la copa David donde hemos permanecido incluso avanzamos al grupo mundial que jugamos el premundial contra contra Alemania contra Alemania aquí en el parque del este en el 15 pero con las mujeres ahí los tenemos tenemos ahora un equipo nuevo está practicando ahora ya en el parque del este hay una niña que está Kelly que está viviendo en los Estados Unidos está practicando con Johnson que va a ser el capitán del equipo y aquí hay un entrenador cubano que tenemos y Roberto Saradín está coordinando el equipo y están practicando todos los días aquí en el parque del este porque estamos construyendo un buen equipo con miras también a los futuros juegos panamericanos los juegos olímpicos los juegos centroamericanos bueno pues vamos a decir que vamos en desarrollo y que realmente vamos si yo creo que este es un trabajo de paciencia de consistencia de sistematicidad de inversión y desgraciadamente no tenemos tantos recursos económicos porque a veces nos da mucho trabajo romper con la idea de que el tenis no necesita porque para las autoridades también el tenis es de rico entonces como el tenis se puede resolver su cosa al tenis a veces que nos da más trabajo es que el tema de la sed y por tanto nosotros estamos como la abuela milagro haciendo pan de la nada y hemos trabajado mucho con hemos estado trabajando mucho con la federación internacional que nos ha estado apoyando también incluso para reparar algunas instalaciones locales y lo hacemos tanto en República Americana como en la región de Centroamérica y el Caribe que estamos ayudando también a reparar muchas instalaciones en Honduras en El Salvador en en el Caribe inglés que es parte de lo que tenemos que ver ahí se han ido construyendo otras instalaciones en la región que son escenarios de tenis hoy como Trinidad y Tobago El Salvador Honduras estamos mejorando Cuba se acaban de mejorar sus instalaciones Cuba está viviendo una situación muy difícil hay un proceso de transformación que se ha ido reflejando en todo sus instalaciones han sido reparadas por una universidad de los Estados Unidos y ahora estamos mirando cómo le ayudamos a reparar unos albergues que yo tiene para que los niños puedan alojarse y puedan encontrar condiciones en fin estamos promoviendo mucho el tenis a nivel de la región porque esto tiene efectos multiplicadores uno no vive aislado en el mundo yo no hago nada con tener buenos tenistas aquí si no tengo un entorno también igual es lo que le permite a ellos competir y el aprendizaje y el desarrollo ahora estamos y esto tal vez es una premisa importante estamos en proceso de convocar a los padres que tienen niños potenciales para salir a competir en 14 años 14 y 16 todavía hasta hasta 18 pero esos niños de 14 para que salgan a jugar eventos internacionales que conformemos equipos que nos permita economizar por ejemplo como decir no es lo mismo que un niño viaje solo que un niño viaje con 5 6 o 10 y que vaya uno o dos entrenadores que no tenga que ir un papá por cada niño sino que a lo mejor se turnen y un papá vaya con ese grupo y los otros se queden en fin es una manera de aminorar la inversión facilitar las cosas facilitar la vida y que pueda darse un plan efectivo de tu tener 10, 15 muchachos los mejores del ranking regional o los mejores del ranking mundial estamos trabajando en eso de verdad que vamos a darle las gracias a don Percio Maldonado hombre que le hemos sacado este espacio de su tiempo tan ocupado pero que realmente tenemos que agradecer porque hablar de tenis es hablar de oportunidades es hablar de crecimiento es hablar de desarrollo y es hablar de que nosotros podemos como país hemos venido marcando nos hemos ido desarrollando en mi infancia conocí lo que era la historia de Blanca Iris Alejo y realmente quizás fue una motivación para interesarme más por el tenis y el siempre tenerlo presente como disciplina que es una cosa interesante en la República Dominicana se juega tenis desde 1915 es decir que aquí hay más de 100 años de historia de historia de tenis y cuando uno empieza a buscar realmente uno se va dando cuenta que hemos tenido un gran desarrollo y un gran aprendizaje así es gracias bueno Fabio gracias a ti muy amable ha sido muy amable gracias a todo el equipo y gracias por dar este empujón al tenis que la verdad que lo necesitas y se lo agradecemos infinitamente bueno así que vamos